¿Qué es la Facultad de Agronomía? ¿Qué es la Facultad de Agronomía? Evidentemente no voy a hablar de nada de lo que dijiste Ana Preferí meterme en otro tema Que es la contracara de la biotecnología que presentaron hasta ahora Y también un poquito para reflexionar sobre lo que decía Carlos hace un ratito De desarrollar qué paradigmas, qué asistencia o no, la necesidad de sentidos que planteaba Entonces, bueno, voy a leer porque me suelo ir por las ramas Y voy a plantear algunas conexiones entre desarrollo biotecnología Específicamente alimentos genéticamente transformados Y alimentación a nivel mundial Lo primero que quiero decir es que No existe un estudio científico que plantee claramente Que el aumento de la población implica que no va a haber alimento mundial Esa es una interpretación neomalcusiana bastante pesimista Mientras que hay otros investigadores, economistas Que sentaron las bases para decir que los problemas son de distribución De los problemas ambientales De distribución de los problemas ecológicos Y no de producción de alimentos De consumo Con esto me quiero meter claramente en una mirada crítica Sobre la alimentación que estamos teniendo en este momento a nivel mundial Y voy a hacer algunos vínculos con lo que planteaban ahora de lo global y lo local Pero me voy a meter en el desarrollo de este momento En la era del desarrollo de la industrialización La producción transformó simultáneamente a la agricultura Y degradó su base natural y cultural Tanto la producción como el consumo de alimentos Están atravesados por los aspectos contradictorios de esa transformación Esto es un poquito la síntesis de lo que voy a decir Y después lo voy a desarrollar Actualmente estamos asistiendo a una crisis de desarrollo Que generó dos respuestas Por un lado el intento de redefinir el desarrollo como un proyecto global Que plantea que una de las posibilidades para resolver el problema Si no la única De la seguridad alimentaria No sobre la niña alimentaria Sino a nivel global Seguridad alimentaria Es a través de la biotecnología Y en la segunda respuesta Ha sido una serie de movimientos contestatarios Que se propone simultáneamente reafirmar el valor de los alimentos locales Un poco lo que se comentaba recién En la historia de sediciones Y de alimentos orgánicos Y desafiar el intento que llevan a cabo las corporaciones de alimentos Y las instituciones globales y nacionales De limitar a las fuerzas del mercado Las soluciones a los problemas de la alimentación Con estas dos ideas base voy a desarrollar un poco más El poder de la cuestión de la alimentación En que acá hablo de cuestión de la alimentación De plantear la alimentación como un problema Y instalarlo en una agenda global y nacional Reside en sus funciones materiales y simbólicas De vincular a la naturaleza Las posibilidades de sobrevivir de la humanidad La salud, la cultura y las formas de vida En un único foco de resistencia A la tendencia de las corporaciones De apropiarse de la vida humana La alimentación plantea una interesante paradoja En una época los teóricos y planificadores De desarrollo focalizados en la industrialización Dieron por sentado que el acceso de la población A la alimentación sería ilimitado En la actualidad la necesidad de garantizar La seguridad alimentaria se convirtió en un imperativo mundial Y se constituye en una construcción social Y también de distribución, mala distribución de los problemas En una amenaza para la hegemonía de la pandemia El sistema de alimentación mundial Se está volviendo cada vez más frágil Está siendo suplementado por programas De asistencia alimentaria a ador Y está siendo cuestionado y confrontado Por agriculturas alternativas El deterioro de la alimentación Puede generar un profundo disenso Las campañas recientes Que comenzaron a criticar al sistema En las últimas décadas Ponen en evidencia el poder que tiene La cuestión de la alimentación Para generar una crítica sustancial Al mico de la libertad del mundo La fricción que utiliza el mundo corporativo Cuando caracteriza los argumentos de consumo generalizado Como mejorados genéticamente Solamente puede ser sostenida A través de la complicidad que existe Entre los gobiernos, los científicos Y las corporaciones agroquímicas Para ocultar a los ciudadanos Los ingredientes peligrosos Del desayunamiento En síntesis La gravedad de importancia De la cuestión de la alimentación Es inminente Es necesario contextualizar Esta cuestión En el marco de la crisis del desarrollo Lo que implica dos consideraciones Primero El desarrollo Fue un sinónimo de la industrialización Por lo que estuvo asociado Con la nacionalidad industrial Consideraba la naturaleza Que un laboratorio humano No problemático Y a los productores No desarrollados Como un dominio residual Que proveería fuerza del trabajo A las industrias humanas A medida que la industrialización del agro Expulsara a las poblaciones rurales De sus comunidades agrícolas En este paradigma Los alimentos Fueron separados De su vínculo directo Con la ecología Y la cultura local Y se convirtieron En un input De las dietas urbanas Y de las plantas procesadoras Industriales A pesar de que esta concepción Continúa en la actualidad Existe también Un contramovimiento Que revaloriza La agricultura comunitaria Y los alimentos frescos y orgánicos Enmarcado en el paradigma Del post-desarrollo Critica los excesos De glutenismo Y postula A la crisis del desarrollo En segundo lugar Entonces El paradigma De la crisis del desarrollo Se relaciona directamente Con el fiebre Del consenso Sobre la factibilidad Y la credibilidad Del desarrollo Se ha sugerido Que el desarrollo Es una estrella muerta Cuya luz aún se ve Pero que desapareció Para siempre Hace ya mucho tiempo La crisis del desarrollo Como un proyecto nacional Ha sido desplazada A la arena global Perdiendo Sus bases A través del alineamiento De las instituciones multilaterales Y la presión Para mantener La credibilidad cambiaria En un mercado global Monetario Gobernado Gobernado Por la especulación Y la secundización Los gobiernos Nacionales Intentan Aplicar La regulación En el mercado global Con la esperanza Falsa O al menos ingenua De que la membresía El sistema global Corporativo Brindará la propiedad A sus países Esta búsqueda Mioja De insertarse O pertenecer Al mundo globalizado Ponen evidencia La crisis del desarrollo Bueno Me voy a saltar Por esto Y quiero leerles Una cita De una revista Que fue publicada Un artículo De Rayas Toca De la provisión A cada nuevo producto Toca Inclusión Ingredientes Intervenidos Bueno Disculpe Gracias Aplausos